Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuselín Córdoba y este es Estudio Q. El día de hoy en nuestra sección de cocina nos acompaña Moni Serrano. Moni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, Moni, ¿qué nos vas a enseñar a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un licuado, especialmente para la gente que no alcanza a desayunar, que no tiene tiempo, trabaja, que tiene todos los nutrientes que un desayuno debe tener. Los ingredientes son mango, agua de coco, jarabe de coco o stevia, pues uno o dos. Coco, yogurt falle y avena orgánica. Bueno, primero nuestra base, que es el yogurt falle, que tiene muchísima proteína, es mejor que la leche, y le ponemos 175 gramos. Le ponemos una fruta, mango, fresas, medio plátano, lo que sea. Avena orgánica, le ponemos un cuarto de taza, que son como dos cucharadas. Para endulzarlo puedes usar dos cosas, stevia o jarabe de coco o miel de agave, cualquier cosa. Podemos usar, si estás a dieta, es preferible el stevia. Y agua de coco, para ponerle más fruta todavía. Son como 30 mililitros los que usas. Y este lo mezclamos en la licuadora. Y listo, te queda un licuado, alto en proteínas, y listo para empezar tu día. Moni, se ve riquísimo, muchísimas gracias. Nombre de nada. Mi nombre es Jocelyn Córdoba, este es Estudio Q, y no se les olvide seguirnos en las redes sociales y en la página de internet www.quetalvirtual.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!